¿Alguna nueva información en torno a este incidente? Sí, Luisa, realmente hasta el momento sabemos que la niña y el niño se encuentran en condición estable y que son estudiantes de la escuela secundaria Deer Creek. Esto fue confirmado por la portavoz de las escuelas de Jefferson. Asimismo, se sabe que son estudiantes del séptimo y octavo grado. También sabemos que el hombre que disparó estaba armado con un rifle y que además de esto, él fue desarmado antes de que la policía llegara. En este momento, las autoridades están investigando lo sucedido. Tienen un área completamente cerrada en la escuela y los padres de familia han tenido que venir a la escuela elementaria Stony Creek a recoger sus hijos. Este ha sido un proceso un poco largo para algunos de los padres quienes se encontraban absolutamente en pánico luego de escuchar las noticias. Algunos de los vecinos se acercaron a nosotros hace unos minutos y nos dijeron que en 1983 ya se había registrado un tiroteo similar en la misma. Así que nosotros seguiremos al tanto de esta noticia y cuando tengamos más información, se las traeremos. En vivo desde Littleton, Celia Mendoza, para Noticias Univisión, Colorado. Pedro Luisa, regreso con ustedes.